La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón continúa con la campaña de recolección de vidrio y reciclaje en diferentes comunidades. Este viernes 18 de septiembre de 8 de la mañana a 2 de la tarde estarán en el Salón Comunal del Carmen de Cajún. Cabe indicar que por cada dos kilos de reciclaje y por cada 100 tapitas plásticas se les estará entregando un kilo de abono orgánico. Asimismo que por cada tres kilos de vidrio darán un vaso de vidrio. Para esta campaña se siguen todos los protocolos necesarios del Ministerio de Salud, así que si usted es vecino de ese sector aproveche para llevar el material reciclable.